DJ Music Desde que te vi, supe que eras para mi Ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, ahora andas conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Era lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Pimentar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no te paro a extrañarte Todo un interesante Pimentar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Siento algo interesante Mi Ubalú, extraño mordiéndose todo ahí Pimentar como antes Pero como tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un interesante Yo soy la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez, otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Espera, otra vez Espera, otra vez Quiero que haga que yo quiera Controlo Muchas gracias Soy la de siempre Para extrañarte, que te ha dado un día interesante Quieres amarme como antes, tú y yo éramos amantes Baby yo no te para extrañarte, que te ha dado un día interesante Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo misma en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Y a lo que se construyó, digo un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Pa 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 Preguntándome por qué, rave me disconnect Para mí, ro que, ennio los huesos ¡Brrr!